Bueno, estamos con Néstor Manfredi, es una persona especial porque está haciendo, viendo a ver jugadores de acá de Río Cuarto y desde Rosario Central vino, ¿no? Vimos desde Rosario junto con Galoni, Hugo fue un gran jugador de Rosario Central, actualmente fue director técnico de la primera, actualmente está trabajando en las inferiores, en la cuarta división y tuvimos la oportunidad de venir, gracias a una invitación de acá de un amigo, Carlos, y bueno, viéndonos, ¿cierto?, a los chicos, haciéndolo con gusto, porque es lo que a nosotros nos gusta, estar en esto, ver fútbol y ojalá que podamos ver a algún chico interesante y que pueda tener la oportunidad de ir a practicar Rosario Central. Néstor, lamentablemente este es el tema de las inferiores, que está jugando la liga regional, les imposibilitó de ver a lo mejor a otro tipo de jugadores, ¿no? Sí, puede ser, pero bueno, ha sido una cantidad grande de chicos, ¿no es cierto? Y siempre uno está en la esperanza de que haya alguno diferente, alguno que llame la atención, que sepa en lo individual, en lo técnico, y ha trabajado muy bien la gente de acá, uno está conforme, ¿no es cierto?, y te vuelvo a recalcar, ojalá que uno pueda ver a algunos chicos y puedan ir a trabajar en el Central. ¿Con qué categoría van a observar? Estamos observando desde la 92 en adelante, ¿no es cierto?, a la categoría 92 es un poco difícil, porque ya es una categoría prácticamente que está jugando con la gente mayor, ¿no?, ya el año que viene correspondería a contratos, pero desde la 93 no, llegamos creo que hasta la 97 o 98 para ver. ¿Cómo está Rosario Central en el tema de inferiores, en el tema de infraestructura? Cuéntenme un poquito sobre eso. No, bien, bien, Central en infraestructura yo creo que es uno de los equipos, no solamente de Argentina, ¿no es cierto?, la infraestructura que tiene Rosario Central para trabajar son pocos los equipos que la tienen, sacando la cancha, ¿no es cierto?, a un lado, tiene la ciudad deportiva, tiene el predio de Arroyo Seco, tiene otro predio donde juega la división de la asociación Rosarines, que es Cosecha, y aparte tiene la sede y dos equipos más donde juegan basque y fútbol de salón. Bueno, es linda esta experiencia, ¿no?, de ver jugadores de chicos, dejando ya la responsabilidad de ser técnico, porque usted lo fue en alguna oportunidad, ¿no? Sí, gracias a Dios uno ya pasó por las dos etapas, ¿no es cierto?, de ser jugador de Rosario Central y de otros lados, y después de trabajar comencé con Don Ángel Soja en Rosario Central, y bastantes años tuvimos, ¿no es cierto?, hemos disputado hasta Copas Americanas, tuvimos la fiesta de salir campeón de la Comegola en el año 95, y bueno, ya hace este año, un año y medio que dejé, y estoy en esto, siempre ligado al fútbol y que es uno que le gusta. Bueno, ya muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a vos, y bueno, contentos, estoy acá en Río Cuarto, y...